¡Suscríbete al canal! Se me para el corazón y tú no dices nada Cogocera de vergüenza casi arrepentida Que te ganas la vida con lo que hay después de la cortina Que con universidad ministras tus caderas Cintura tan estrecha que bendita sea Cogocera rompe tu onimpa en la escalera Has adquirido convicción de aspiradora Bohemia soñadora de la gran escena Cuando te prendes como una batidora Se me para Se me para Ay mamá se me para Se me para el corazón y tú no escuchas nada Abusas y acompañas con cada rutina Silicona que te aprietan hasta los pulmones Te adueñas de la noche Eres la princesa de aquellos que llegan con sus lamentaciones Tu armario está situado tras de la consola Y veo que corriendo te cambias el hilo Sales al escenario en poca vestimenta Buscando víctimas para pasar la cuenta Pero no sabe nadie Que tiene en su casa un hijo y una madre Está estudiando Para graduarse y no seguir bailando Con calma espera Y se mantiene con lo que hay en tu cartera ¿Cómo será? ¿Cómo será? Ay nena ¿Cómo será? Le tienes a todo el mundo flaca la chequera Es una calculadora mi querido hermano Le das un dedo y ella se coge la mano Alimenta el morbo si suelta su pelo negro Usa su mini falda hasta para los entierros Usa un ton pa' en dos minutos darle carretera No sé cómo te aplicas pa' esconder la mole De verdes que no fallan siempre que desfilas Deja el de abajo y vete a buscar a la de arriba Y ella ama Aquel que le cobra para cuidarla mientras trabaja Quiere salirse Dejar esa vida Cambiar de trabajo para acompañar a su hijo a la cama Y yo le pregunté Y yo le pregunté es así. Ella me contestó sin preocuparle lo que pienso. A veces lo hago por amor, a veces lo hago por dinero, a veces por necesidad, y a veces lo hago. A veces lo hago porque quiero.